Volver a clases realmente es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Por qué volver a clases? Porque la institución es un lugar de crecimiento que no lo puede brindar, yo pienso que no lo puede brindar ningún otro espacio. Las instituciones guardan consigo conocimientos, relaciones con los otros. Aquí podemos ver cómo los niños se forman y crecen como personas y son felices que es lo principal que buscamos nosotros como docentes.